Te vamos a adelantar tres noticias de lo que se va a ver en el mapa digital. La primera tiene que ver con un proyector que está pensado para que los más chicos aprendan a dibujar. La segunda de las noticias es un conflicto diplomático nunca antes pensado por un videojuego. Y la tercera es que como la innovación y la tecnología avanzan lo suficiente ya podemos pedir una pizza desde las zapatillas. La segunda de las noticias es un conflicto diplomático nunca antes pensado por un videojuego.